Ok, y ahora continuamos con el otro aspecto que les dije, que hay que tener en cuenta cuando nosotros pues, claro, tenemos este acceso preferencial a un mercado internacional, tenemos un TLC, pero obviamente que es como cuando ustedes quieren hacer negocios con alguna empresa o con algún partner, de alguna manera tratan ustedes que ustedes dos o ambas partes del contrato de la alianza sean siempre los beneficiados. Lo mismo es a nivel país, hay un acuerdo entre Perú y los Estados Unidos, cualquier intercambio comercial a nivel producto o servicio, lo que se quiere es que se beneficien las empresas, la población, el consumidor, que afecte la economía y el empleo local de Perú y de los Estados Unidos. No tendría sentido que tengamos pues un acuerdo y que más bien se beneficie un tercero, no es que sea malo, sino como que no tiene sentido, hagámoslo de tal manera que en realidad siempre nosotros seamos los más beneficiados. Es un poco la razón de ser de estas normas de origen, algo como lo que yo les puse de ejemplo, quiere exportar langostinos a los Estados Unidos, entonces yo puedo en realidad importar langostinos de Ecuador, envasarlos, empanizarlos, sacarles de repente alguna parte y enviarlos a los Estados Unidos. Y tener acceso a las preferencias, ¿qué creen ustedes? ¿Sí o no? Y si fuese sí, porque de alguna manera, pues no, sí, bueno, yo importo los langostinos de Ecuador, pero de alguna manera viene a mi empresa, en mi empresa yo tengo trabajadores, de alguna manera utilizo algunos insumos, genero empleo, ¿no? Hasta qué punto eso verdaderamente implica, ¿sí? Un beneficio para el país, ¿no? Cuando seguramente sería mucho mejor que definitivamente restringamos, ¿no? Los beneficios, los langostinos tienen que ser estrictamente peruanos y yo recién enviarlos, ¿no? O de repente, ¿no? Yo soy un exportador de chocolate a los Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, para que mi chocolate sea de muy buena calidad, seguramente tengo algún insumo que no encuentro acá en Perú, ¿no? Por ejemplo, de repente mi chocolate es, un ejemplo que he visto, orgánico, ¿no? Todavía acá en el Perú no tenemos azúcar orgánica o un proveedor especialista, entonces yo importo la azúcar orgánica, ¿no? De repente de un país que tiene, pues, una industria chocolatera mucho más elevada, Suiza. Entonces, yo puedo importar el azúcar, ¿sí? De Suiza, elaboro mi chocolate, lo envío a los Estados Unidos y tengo un acceso preferencial, ¿no? Son preguntas que definitivamente hay que hacernos, ¿no? O, bueno, yo quiero exportar prendas de vestir a los Estados Unidos, ¿no? Pero, pero caramba, este, el algodón con que es hecha la tela no es ni americana ni peruana, es de India. Entonces, de alguna manera nos estamos beneficiando nosotros, ¿no? Entonces, son preguntas que, y por último, algún otro sector empresarial local pudiera estar diciendo, caramba, ¿para qué el TLC si a mí me perjudica, no? Entonces, este tema de las normas de origen en realidad tiene la razón de ser en estas preguntas que yo les he estado haciendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta nosotros como exportadores? Primero, conocer, bueno, de por sí, saber definitivamente que mi producto en realidad es 100% peruano, ¿no? O 50% peruano en el mejor de los casos, ¿no? Porque de alguna manera ya cuando pase el 50% se considera, digamos, industria o manufactura local y de alguna manera, sí, bueno, se está beneficiando el país. Entonces, más o menos esas son las normas de origen para efectos prácticos. Obviamente que se complican mucho porque, claro, yo les he puesto ejemplos de alguna manera bastante prácticos, pero imagínense, pues, una prenda de vestir que en realidad estamos hablando de hilos, cierres, botones, ojales, cuántas cosas más. Si alguno de ustedes está en este escritorio y sabe que es mucho más complejo, ¿no? Que simplemente exportar seguramente estos langostinos que yo les he dicho o el chocolate, que de alguna manera son tres o cuatro ingredientes, ¿no? Pero bueno, eso es lo que hay que tener en cuenta como exportador, ¿no? Y sobre todo, nuevamente, ¿no? Lo que de alguna manera también nos están pidiendo estos acuerdos o las distintas entidades que regulan, que verifican el origen, es que nosotros sepamos de dónde viene, ¿no? Porque seguramente, ¿no? Este exportador de langostinos o alguien que quiso exportar langostinos le compró a una empresa local y los langostinos pensó que eran, pues, este, locales, ¿no? Y no supo el tema, ¿no? O aquel que confecciona prendas de vestir, ¿no? Y que de alguna manera, claro, no se dedica al tema de las telas, va y las compra, no sabe que esa tela ha sido elaborada con, localmente sí, pero con algodón de la India o chino, ¿no? Y igualito el tema de los chocolates. Ah, no, yo voy a tal tiendecita acá en San Isidro, Miraflores o en Lima, compro la azúcar orgánica, ¿no? Y tampoco, de alguna manera, me entero ni sé ni me interesa saber de dónde viene. Yo la compro y supongo que es peruana, que es local o que es americana en el mejor de los casos, ¿no? Entonces, lo que también nos está obligando es a que nosotros, como exportadores o empresarios, nuevamente tengamos pleno conocimiento, ¿sí?, de como se dice, llamémosle la cadena logística hacia atrás o de trazabilidad de nuestro producto y saber definitivamente, ¿sí?, de dónde viene todo lo que yo utilizo, ¿no? Es decir, puedo ir a Gamarra y adquirir una tela y yo no sé de dónde viene esa tela. Entonces, también, de alguna manera, esto también está empujando a la formalidad del país, ¿no?, a que seguramente también yo siempre esté pendiente, bueno, de dónde viene. Y claro, y la pregunta es, bueno, y entonces, si no estoy muy seguro, obviamente, no voy a, si yo, caramba, estoy en el ruro de la exportación a los Estados Unidos, atendiendo clientes, ¿no?, que de alguna manera le dicen a la aduana americana, esta prenda de vestir es peruana y la aduana americana no le aplica los aranceles y de alguna manera lo deja pasar. ¿Qué pasa si la aduana americana tiene duda, no?, ya ustedes saben cómo funcionan muchas veces las entidades, ¿no?, y lo único que hace es aplicar la multa, ¿no?, o agarrarse la fianza o ejecuta la garantía, que es en el caso de los Estados Unidos, que es mucho más rápido que aquí, y perjudicamos a nuestro comprador porque nuestro comprador de pronto nos dice, oye, me han dicho que estas prendas de vestir no son peruanas, y uno le dice, no, pero sí son peruanas, ¿no?, ahí está mi certificado de origen, ahí está mi declaración de origen, que sí es peruana, ¿no?, bueno, no, mira, me están exigiendo que me des información de todos los insumos que utilizan, de dónde vienen, de dónde los compra, ¿no?, porque si no a mí me ejecutan todos los impuestos que dejé de pagar más la multa, y esto sucedió hace un año, ¿no?, porque normalmente tenemos relación con nuestro cliente a mediano, a largo tiempo, ¿no?, entonces si nosotros no podemos responder rápidamente a esa pregunta, obviamente que vamos a perder al cliente, ¿no?, y si seguramente tenemos alguna transacción en curso, o tuvimos transacciones en curso y todavía no nos han pagado, se empieza a complicar el asunto, ¿no?, o a deteriorar la relación comercial. Entonces, en realidad, lo más importante, y va a ser mi mensaje con respecto a esta exposición de normas de origen, es que ustedes empiecen en realidad a que si son productores, si son comercializadores, o son simplemente un trader, un broker, ¿no?, que definitivamente tienen que estar siempre informados de todos los insumos, compras, ¿no?, e ir hacia atrás de lo que, con lo que ha venido siendo elaborado este producto o manufacturado. Es importantísimo, ¿no? Entonces, si por ejemplo yo, este, simplemente me dedico, pues, a la exportación de harina de lúcuma, ¿no? Tengo que ver, pues, cuál ha sido el proceso, el procedimiento, y no solamente estaría relacionado a de dónde viene la lúcuma, que es probablemente es que sea peruana, sino seguramente ya la harina utilizó ciertos preservantes, ciertos químicos, ciertos procesos que implicaron un insumo más, y que seguramente al ser un químico, un preservante, es probable que no haya sido conseguido localmente, o que no sea local y que más bien sea importado, ¿no? Claro, yo voy y lo compro en la distribuidora o la importadora, que es local, o la comercializadora, porque la verdad seguramente ni me interesa. Pero, nuevamente, podría estar yo faltando a esas normas de origen. Entonces, de por sí ya, ustedes tienen que tener una idea, ¿no?, que el producto sea, efectivamente, llamémosle enteramente peruano, totalmente producido en Perú, o si utiliza algún insumo, ¿no?, que sea americano, ¿no? Si yo sé que efectivamente todo lo que traigo es americano y lo mando a Estados Unidos, entonces es bastante probable que ya, o mi lógica me va diciendo que no voy a tener ningún problema. Cuando yo ya sé que utilizo algún insumo o algún proceso, ¿no?, que no es ni de Perú ni de Estados Unidos, yo ya tengo que de alguna manera tener, como se dice, cierta alerta y empezar de averiguar un poquito más, ¿no?, y empezar a ver qué normas no estaría yo afectando con respecto al origen, ¿no? ¿Cómo se prueba el origen? Bueno, el origen, claro, normalmente, seguramente, si ustedes ya han hecho alguna exportación, mandan un certificado de origen, margen, dan una declaración dependiendo del acuerdo o una declaración jurada. Normalmente, el acuerdo con los Estados Unidos nos dice que, en realidad, no hace falta que una Cámara de Comercio o cualquier otra entidad te emite un certificado de origen. Basta que tú, como exportador, hagas como una especie de declaración jurada, donde digas esto efectivamente, pero no, y va, ¿no? Entonces, es un documento que sí, que de alguna manera pruebe el origen, pero ante la duda, ¿sí?, incluso también cuando SUNAT acá alguien trae algún equipo médico, o arroz, o algo, y duda de que sea americano, le pide pruebas. Y uno dice, acá está mi declaración, mi certificado, mi factura. Y si uno dice, eso a mí no me sirve. Y seguramente si ustedes han estado implicados en algún proceso donde la SUNAT rechaza, ¿sí?, y empieza a querer aplicarle el arancel, ¿no?, se complica un poco la cosa. Lo mismo es en Estados Unidos. Sí, claro, está la declaración, perfecto, ¿no? Pero cuando ya uno empieza, o cuando la SUNAT, que es la CBP en Estados Unidos, la aduana, empieza a querer exigir las pruebas de origen, lo que exige muchas veces es, como les digo, pruebas de, ah, bueno, esta es una prenda de vestir, ¿con qué está hecha? Ok, pásame todas las boletas, facturas de las compras de los insumos con lo que tú le hiciste. Entonces, si yo soy una fábrica o soy solo un exportador, mándame datos de la constitución de la empresa, mándame datos de la planilla, mándame datos, te empieza a pedir una serie de informaciones, de información que de alguna manera muchas veces uno no está preparado para atender o no tiene una real idea. O sea, yo he visto casos en que el productor de ropa de bebé, ¿sí?, de pronto tiene que irse hasta Piura, a la Asociación de Productores de Algodón de Piura, para que le den recién una boleta, algo al respecto de que efectivamente con ese algodón se hizo la tela y patatí patatán y llegó hasta ahí y yo recién lo puedo enviar. O sea, nuevamente, el mensaje es que nosotros tenemos que tener, como se dice, prueba de todo, ¿no? Claro, algunos de ustedes dirán, bueno, yo lo vengo haciendo, nunca me ha sucedido, ¿no? O tal persona, empresa, lo viene haciendo y nunca le ha sucedido. Efectivamente, a veces no suele suceder, ¿no? Pero acuérdense, pues, que las aduanas no inspeccionan toda la mercadería o el total de la mercadería, ¿no? Funcionan en base, pues, llamémosle una central, un algoritmo de riesgos y de cosas y conforme uno, o dependiendo del momento, van exigiendo más o menos. De hecho, de por sí, si uno es un exportador nuevo, ¿sí?, si recién uno está entrando, de alguna manera, al negocio de la exportación, ya yo les recomiendo que debemos tener en cuenta cumplir todo o, como se dice, ser precavidos. Porque como nuevo exportador, probablemente seremos los primeros, ¿no?, a los que la aduana americana nos pide. O si nosotros estamos, por ejemplo, conseguimos un cliente en los Estados Unidos y este cliente, obviamente que ustedes, siempre que consiguen un cliente, me imagino que siempre están pidiendo información, cuántos años de constitución, cuánto importa, ¿no?, etcétera, etcétera, porque uno no puede así nomás venderle a nadie, ¿no? Depende también de las modalidades de pago y todo eso. Pero bueno, si, por ejemplo, nuestro cliente o nuestro importador es nuevo importando, es bastante probable que la aduana americana le pida todo con respecto a todo, ¿no?, le pida pruebas, ¿no?, independientemente si el producto es prendas de vestir, algún producto alimenticio o algo por el respecto, ¿no?, y con respecto también a otras normas, ¿no?, FDA, sanitarios y cosas, ¿no?, pero si seguramente nuestro cliente es una empresa importadora, con años y todo, bueno, es bastante probable que la aduana americana diga, caramba, ¿no?, esta es una empresa que importa, que nunca ha tenido problemas, que tiene un récord, de alguna manera, limpio, ¿no?, entonces es bastante probable que nuestro producto pase rápido, ¿no?, pero si nuestro producto también es un producto nuevo, novedoso, distinto, que no se conoce mucho en el mercado americano, también tenemos que estar nosotros más precavidos de que es bastante probable que nos pidan porque no va a haber un historial, porque es un producto nuevo, ¿no?, dependiendo de lo que sea. Entonces, a lo que voy es que el certificado de origen o la declaración de origen muchas veces no es prueba, ¿sí?, en automático el producto va, pero no, nosotros tenemos que tener prueba en realidad de todo lo que implicará el origen de la elaboración de este producto o del producto que yo estoy enviando al mercado americano. Con otros telecesos, con otros mercados, sí nos piden que hay una entidad que emite un certificado, ¿no?, y que lo que se entiende es que esta entidad prueba todo el origen, ¿no?, o sea, si yo, caramba, estoy exportando a Corea, donde de alguna manera sí me piden ciertos aspectos, ¿no?, cierta certificación, se entiende que la entidad local va y prueba todo eso previamente, ¿no?, va y hace la visita, ah, ok, tú exportas prendas de vestir, ah, ok, eres, ¿dónde estás ubicado?, ¿qué empresa?, ¿tienes un taller?, ¿manufacturas?, ¿no?, ¿de dónde vienen tus insumos?, para que efectivamente ese certificado de origen que nos ha otorgado la entidad local que se entiende tiene, pues, la autoridad para emitir esos certificados, ¿no?, como se dice, ya la aduana de ese país puede confiar en ese certificado de origen, ¿no?, muchas veces también en realidad, a pesar que es como cuando mandamos un producto y se nasa o digesa nos ha dado el certificado o el permiso fitosanitario sanitario, no necesariamente eso quiere decir que la entidad local del mercado internacional que estamos enviando lo va a aceptar así nomás, ¿no?, entonces, rápidamente para ir a los criterios de calificación de origen, ¿no?, son tres criterios, primer criterio, cuando el producto es obtenido o producido enteramente en los Estados Unidos, en el Perú y que lo enviamos a los Estados Unidos, es un criterio bastante fácil, ¿no?, si caramba, yo exporto naranjas, ¿no?, y estas naranjas nosotros estamos seguros que provienen, pues, de un fondo, de un campo, de una asociación de productores o agricultores local, porque lo vemos, y exporto la naranja tal cual, obviamente que ese producto, digamos, que es un producto obtenido enteramente de acá, ¿no?, una transformación sustancial o suficiente, ¿no?, ya nos habla de procesos, de manufactura, ¿no?, ya cuando, por ejemplo, los ejemplos que, o los casos que yo les puse, ¿no?, caramba, yo exporto pota, ¿sí?, pero pota, este, no lo sé, pues, con ciertos, este, con ciertos cortes, ciertos envases, de tal manera preservada, ¿no?, este, claro, la pota es extraída del mar peruano, yo lo compro en una planta o un pescador local, pero cuando ya tiene ciertos insumos, ¿no?, ya hay cierta transformación, llamémosle, ¿sí?, este, ya no, yo tengo que empezar a mirar, ¿no?, sobre todo que si yo sé si hay otros componentes que no son ni peruanos ni americanos, empezar a mirar, bueno, esto cumple o no cumple, ¿no?, o, por ejemplo, ya llamémosle un producto mucho más elaborado, una mermelada, ¿no?, ¿sí?, que la fresa, sí, claro, es, este, peruana, pero seguramente todos los demás ingredientes no son peruanos, entonces yo tengo que empezar a ver, pues, si efectivamente esa transformación que se ha hecho, de alguna manera, cumple con los requisitos de normas de origen, ¿no?, u otra pregunta, ¿no?, por ejemplo, en el caso de la pota o de algún pescado, si es pescada, o, ya, bueno, siendo redundante, si esto es extraído del mar peruano, del mar, o de los Estados Unidos, seguramente no va a haber ningún problema, pero supongamos que esto es extraído de un mar que no es ni peruano ni americano, ¿cumplirá con los requisitos?, eso también lo tengo que averiguar, bueno, con respecto a este caso, puntual, si la embarcación, o la naviera, o el barco pesquero es bandera peruana o de bandera americana, no va a haber ningún problema, así sea extraído del mar, porque hay los permisos necesarios y todo, y se considera un producto originario peruano, ¿no?, entonces son esos aspectos que uno tiene que tener en cuenta. Y hay un tercer criterio elaborado exclusivamente a partir de materiales originarios, o sea, solamente se acepta si efectivamente, claro, es un producto elaborado, pero solamente con materiales originarios, Perú o Estados Unidos, no se acepta otro, ¿no? Entonces, enterámetro obtenido en realidad es bastante sencillo, ¿no?, productos animales, vegetales, minerales, propios, y que se entienden, pues, que efectivamente han sido obtenidos de un proceso de extracción o de producción, y en realidad evidentemente son peruanos, ¿no? Es un criterio bastante sencillo. La transformación sustancial es suficiente, ¿no?, y aquí empieza un poco ya lo que uno dice, bueno, ¿cuándo en realidad el proceso de manufactura o el proceso que yo le aplico a mi producto lo hace, pues, y que yo sé que efectivamente traigo insumos de otros, de otros, de terceros países, ¿no?, ¿cuándo califica? Y hay tres criterios, ¿no? El desalto de clasificación arancelaria, ¿no? Ya, por ejemplo, ya este criterio hace referencia, y me imagino que muchos de ustedes están relacionados, pues, o están, o sí tienen en cuenta, pues, lo que es el, digamos, el sistema armonizado de partidas arancelarias, ¿no? O sea, cuando uno hace comercio exterior o negocios internacionales, todos los productos están clasificados en partidas arancelarias, ¿no? O sea, cuando yo exporto páprica, ají o algo, a nivel de comercio exterior no se llama así, porque si no se maneja a nivel de partidas arancelarias, porque obviamente el lenguaje, las expresiones, la manera de llamar a ciertos productos no necesariamente es la misma en todos los países o en todos los mercados. Entonces, digamos, para que no haya duda, se utilizan estos códigos, ¿no? Cuando uno trae un producto, hay que tener una correcta clasificación arancelaria, cuando uno envía un producto, hay que tener una correcta clasificación arancelaria, ¿no? Entonces, el primer criterio hace referencia a esto, ¿no? Un salto en la partida arancelaria, en la posición arancelaria, ¿no? Por ejemplo, supongamos que yo importo azúcar y hago, y elaboro azúcar, ¿no? Importo caña de azúcar y elaboro azúcar. ¿Será esto un producto originario que cuando lo mandemos a los Estados Unidos vamos a tener acceso a las preferencias, ¿no? Entonces, un primer criterio nos dice el salto en la partida arancelaria, es decir, que si los insumos con los que yo elaboro el producto vienen clasificados, ¿no? En una partida arancelaria, y cuando yo lo transformo, este producto final, ¿sí? Digamos, ha tenido un cambio en cuanto a capítulo o en cuanto a subcapítulo, entonces, efectivamente, se considera que había una transformación sustantiva, ¿no? Y lo consideramos un producto originario y que de alguna manera va a tener acceso a estas preferencias, ¿no? Entonces, si miramos cuando uno importa caña de azúcar, ¿cuál es la clasificación arancelaria? Sabemos que está en el capítulo 12. Y cuando uno ya tiene el azúcar, tal cual uno le envía refinada en esto que le importa, ¿no? Más bien se clasifica en el capítulo 17. Entonces, sí ha habido ese, ¿no? Ese salto de partida o de subpartida, ¿no? Obviamente que esto se complica un poquito más, claro, aquí he hablado de un insumo, ¿no? Pero se complica un poquito más, por ejemplo, en el caso que yo les puse el chocolate, ¿no? Y que tenemos el chocolate, ¿de qué se hace? Bueno, no sé mucho, pero café, no quería café, no, cacao, azúcar y algo de leche, ¿no? Me imagino. Entonces, cuando yo veo que traigo esos tres insumos, cada uno está clasificado en un capítulo, en un subcapítulo, yo tengo que ver si efectivamente el producto final, ¿no?, cambia de capítulo o de subcapítulo, ¿no?, de subpartida, como se dice, ¿no? Pero bueno, ese es un criterio, ¿no?, que ya implica seguramente, este, ya vemosle, pues, cierto tecnicismo, conocer de las partidas arancelarias. Pero de todas maneras, yo creo que si uno hace el análisis, encuentra las clasificaciones arancelarias, se puede dar una idea. Y nuevamente, ante la duda, obviamente, ¿a quién hay que recurrir? Hay que recurrir a Capron Perú, hay que recurrir al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, que tiene un departamento de origen, que atiende, pues, solicitudes o consultas, no solamente del TLC con los Estados Unidos, sino de todos los TLCs, a cámaras binacionales, ¿no?, a, digamos, distintos entes que de alguna manera ya me pueden dar, pues, una información o un criterio o una respuesta un poquito más, o que de alguna manera respalde mi análisis, ¿no?, para sentirnos más tranquilos. Otro criterio dentro de lo que es este segundo criterio de transformación sustancial lo suficiente es el contenido regional, ¿no? Y nos vamos a otro de los ejemplos que yo les puse, ¿no? ¿Qué tanto, cuando termino mi producto final, qué porcentaje es, llamémosle, peruano, ¿no?, o peruano-americano, o peruano y americano, y qué otro porcentaje es de un tercer país que se podría beneficiar, ¿no? Entonces, a eso tiene que ver este valor de contenido regional, ¿no?, el límite máximo para el contenido de insumos y materias provenientes de terceros países. Es decir, sí, se acepta, caramba, que en tu producto chocolate tú de repente traigas cierto porcentaje de azúcar, de cacao, de leche, ¿no? Se acepta que en tu prenda de vestir haya cierto porcentaje de insumos que no sean ni peruanos ni americanos, ¿no?, etc. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Y en realidad, esto pues, como les dije, con tal de que pase el 51%, de alguna manera se acepta que ya pues tiene un alto contenido regional o ha tenido una transformación sustantiva, que lo hace pues, en realidad, digamos, como se dice, elegible para el tema de las preferencias arancelarias, ¿no? En realidad, si ustedes ven esta fórmula, no tiene más que un porcentaje que uno saca, ¿no?, los famosos porcentajes que uno saca. Si lo quieren ver así, por ejemplo, para elaborar este mueble de madera, ¿no?, yo he traído madera pino de chile, por llamarlo de alguna manera, ¿no? ¿Cuánto terminó valiendo mi mueble de madera con el que yo lo envío, ¿no?, a los Estados Unidos? Bueno, ¿cuánto es el valor final de mi mueble de madera? 307 soles. ¿Yo por cuánto importé esos pinos de chile? Por 77 soles. Lo único que hago, pues, es sacar un porcentaje, llamémosle de participación dentro del total del producto, ¿no?, en cuanto a valor, ¿no? Y si ese porcentaje, pues, me sale mayor o menor, dependiendo de cómo yo esté haciendo la operación, más del 50%, digamos que ya tiene un contenido regional válido y que nuevamente me hace elegible, ¿no? Pero, ¿no?, manejémonos este 50%. Este valor de contenido regional se complica para algunas partidas arancelares o para algunas líneas de negocio, que son un poquito más sensibles en los Estados Unidos o en Perú, ¿no?, para hablar, digamos, del acuerdo. Pero digamos que manejémonos con este 50%, ¿sí? Pero obviamente que cuando a veces hablamos de prendas de vestir, para algunos productos exigen un poquito más, ¿no? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta y hay que recurrir, digamos, a una entidad que respalde tal vez el análisis que nosotros podemos estar haciendo o consultarlo, ¿no? Y después hay requisitos técnicos, ¿no?, ya requisitos técnicos en los que de alguna manera, pues, para, por ejemplo, el caso de conservas de pescado, ¿no?, para que de alguna manera tengan acceso a las preferencias arancelarias, ¿sí?, se exige, pues, que vean en tal o cual tipo de envase, tal tipo de envasado o proceso que de alguna manera exige que efectivamente sólo así lo vamos a considerar elegible para darle las preferencias arancelares. Un caso muy, muy sonado en este aspecto técnico es el de las conservas de pescado, ¿no? Y, bueno, y el tercer criterio, como les digo, es que el que dice que exclusivamente tiene que ser el producto sí o sí elaborado a partir de puro material originario, o Perú o Estados Unidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el caso de la mermelada, donde uno de los, lo habíamos visto, ¿no?, la fresa, el azúcar, obviamente que tiene que ser, pues, sí o sí, porque hay un, por ejemplo, hay un gran porcentaje en este producto, sí, ¿no? De fresa y de azúcar, ¿no? Solamente se acepta, pues, que sea o peruana o americana, ¿no? Igualito es, en realidad, también nuestra lógica nos dice, caramba, una prenda de vestir no puede estar hecha, pues, con tela importada de China, ¿no? O unos langostinos empanizados no pueden venir, pues, con unos langostinos que yo importo de Ecuador o de China, ¿no? Entonces, eso, en realidad, es el otro criterio a tener en cuenta, ¿sí? Y ya para terminar, que ya lo habíamos mencionado, cómo la aduana verifique el origen, ¿sí? Y como les dije, no es solamente que ustedes dicen, pero si yo envié el certificado de origen o yo envié la declaración jurada, o la empresa cuando yo importé, si estoy, caramba, importando productos de Estados Unidos, me mandó eso, ¿no? No, sino para verificar el origen, como les digo, muchas veces, ¿sí? La entidad que regula esto, que normalmente son las aduanas, empieza a preguntar y a pedirles una serie de documentos desde que existe la empresa, no existe la empresa, hay que visitarlo, si es una fábrica, hay personas en planilla, cómo los manejas, de dónde vienen todos los insumos, tú tienes boleta, prueba de si el producto ha sido o no importado, a quién has comprado, ¿no? Entonces, toda esta serie de preguntas es lo que se suele preguntar en la verificación, lo dejo ahí para que ustedes lo tengan en cuenta, y sepan que en realidad, nosotros, si bien cuando lo enviamos, nadie nos pide esto, nosotros, si exportamos algún producto y quiero tener acceso a las preferencias, no solamente a Estados Unidos, ¿ah? Nos puede ocurrir lo mismo o algún problema o duda de origen cuando exportamos a la Unión Europea, a Japón o algún otro mercado. Nosotros tenemos, como decía, tener nuestro file, ¿no? Listo por si en algún momento alguien duda del origen de nuestra mercadería, ¿no? Eso es con respecto a origen, ¿sí? Cualquier consulta que puedan tener, les dejo mi mail en la Cámara. Como Cámara, obviamente Cámara Binacional, estamos muy enfocados en promover, ¿sí? El aumento de exportaciones, importaciones, inversión, negocios o todo tipo de relación comercial entre el Perú y Estados Unidos, y eso es un poco nuestro trabajo, y por eso es que continuamente, pues, estamos brindando servicios de información, orientación, consultoría, actividades que de alguna manera ustedes los puedan llevar a concretar sus negocios hacia el mercado americano. Muchas gracias.